El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos denunció un alto funcionario del gobierno venezolano vinculado con una red de narco lavado de dinero en el que utilizaban una empresa venezolana establecida en Costa Rica. Diosdado Cabello, miembro de la Asamblea Constituyente, primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, también exministro y vicepresidente de ese país, aparece señalado en el documento del Departamento del Tesoro que advierte de operaciones de narco lavado. La Oficina de Control de Bienes a Extranjeros, OFAC por sus siglas, señaló que Cabello lideraba una red de funcionarios que ilegalmente explotaron minas de hierro y aluminio en Venezuela, utilizando las empresas legalmente constituidas a través de la Corporación Venezolana de Guayana, con las cuales malversaban fondos del Estado y hacían inversiones para lavar el dinero. En el caso de Costa Rica, utilizaban la manufacturadora de aluminio Alunasa como mampara para cubrir las operaciones ilegales a través de la Casa Matriz Venezolana de Aluminio, Benalún, en cuyas embarcaciones enviaban a través de Panamá el mineral para procesar y lavar dinero en Costa Rica. Operaciones que eran ejecutadas por emisarios del propio gobierno venezolano, supervisados por funcionarios militares del ejército bolivariano, comandados por Diosdado Cabello, según indica el informe. Alunasa es una empresa venezolana destacada en una zona libre de Costa Rica, instalada hace más de cuatro décadas para el procesamiento de aluminio para uso doméstico, comercial e industrial. Alunasa actualmente enfrenta una crisis financiera producto de la falta de inversión, ya que sin producción la empresa no generaba dividendos para cumplir con las obligaciones del personal. Situación que fue denunciada por los trabajadores y provocó que tribunales costarricenses ordenaran el congelamiento de bienes y cuentas de la empresa venezolana. Un caso completamente aislado de la investigación que se aperturó ahora por supuesto lavado de dinero, por el cual se espera que la justicia costarricense tome medidas y establezca responsabilidades. Diosdado Cabello está en la llamada lista Clinton junto a otros altos funcionarios del actual gobierno de Nicolás Maduro, a quienes el gobierno norteamericano les congeló bienes y cuentas bancarias, también por vinculaciones con lavado de activos y narcotráfico. El informe indica que el propio presidente Nicolás Maduro ha recibido ganancias de las operaciones de narcotráfico comandadas por Diosdado Cabello. El reporte del Departamento del Tesoro le llegó oficialmente al Instituto Costarricense de Control de Drogas y ahora lo maneja la Fiscalía de Legitimación de Capitales. El caso está en fase de investigación y sumario.